...muy complacida y muy satisfecha, en especial, de que Carlos no esté representando a nosotros en esta demarcación de Baitón. Lo importante en esto es como él dice, o sea, ¿qué tú tienes para ofrecer? ¿Cómo llega Carlos al Partido Socialista Cristiano? ¿Y cómo llega Carlos a nosotros? Este fenómeno que se está dando, la política tradicional no lo entiende. Y es que nosotros no nos parecemos a ellos, no somos como ellos, ni seremos jamás unos como ellos. Carlos llega por vía de un grupo de WhatsApp, de las redes sociales. Ustedes en su vida han visto que la política tradicional inscribe un regidor que viene por un grupo de WhatsApp, una persona dinámica, que otra persona la propone, que viene y se inscribe, no paga 50 mil pesos para inscribirse como se lo pide la fuerza del pueblo a sus candidatos. No va a ninguna competencia donde le van a hacer trampa y no tiene que demostrar que tiene un certificado de 2 millones de pesos en el banco para él poner toda su campaña publicitaria en la comunidad. Entonces no somos lo mismo. Nosotros no somos políticos tradicionales. Nosotros somos ciudadanos que necesitamos arreglar nuestro país. Porque los políticos tradicionales crearon el desorden que hoy nosotros tenemos en esta nación. Pero lo más importante de todo esto es que Carlos fue el plan piloto, porque también nosotros no sabemos nada de política. Y no han dicho que para estar en la política hay que saber muchísimo de política. Pero yo no he visto que todo eso que dicen que saben de política han hecho absolutamente nada bueno con este país. Sigo con la duda. Bueno, aprendemos el sistema, miramos lo que la política requiere y para nuestra sorpresa cuando llegamos a la Junta Central Electoral que Carlos Otani fue el primer candidato del partido a ser inscrito de todos. Voy con él, va mi esposo, lo acompañamos y cuando llegamos allá nos dicen que nosotros llevamos el primer candidato que se va a inscribir. Y teníamos todos los papeles, todo estaba correcto. Yo me sorprendo porque nosotros no sabemos de política. Y como nosotros, un grupo de ciudadanos que lo único que sabe es leer, escribir, multiplicar, restar y sumar con algunos títulos universitarios y muchos sin ninguno, tenemos la capacidad de hacer primero y hacerlo bien que los políticos que tienen 30 años en esto. Pero no solo eso, sino que nosotros estamos llevando más candidatos que los mismos partidos que tienen 40 y 30 años en esto. Pero no solo eso, que vamos solos, no estamos aliados al bienero, no estamos ni con los dorados, no estamos con el PNM, ni estamos con el Pajonú de Leonel Fernández. Vamos solos, lo que significa que tenemos la capacidad de nosotros solos ganar. ¿Ustedes, todos los que están aquí, en algún momento, Carlos Davía, a ustedes, ¿le entregó dinero para que ustedes estuvieran aquí hoy? No. ¿Todos vinieron por su voluntad? Sí. Pues entonces no somos los mismos, porque los políticos tradicionales, para poder tener una reunión un miércoles a las 6 de la tarde, tienen que darle dinero a la gente, porque si Leonel, Luisa Binader y Abel Martínez tuvieran que hacer una actividad aquí en Valcóa, para que venga la gente, tienen que darle dinero, entonces no somos los mismos, ¿somos los mismos? No. ¿No somos los mismos, verdad que no? No. Carlos Davía, luego que entregamos en la Junta Central Electoral, hicimos un recorrido por la comunidad. Y ustedes saben lo que pasó, que hicimos un experimento, yo quería saber qué tan querido era él en esta comunidad. Nos quedamos en la camioneta y yo le digo, déjame salir y quédate ahí con los cristales subidos. Nos tiramos en los motoconchos, ¿qué área que estamos por ahí? En el kilómetro 5 de Valcóa. Yo me desmonto y comienzo a saludar. Algunas personas me conocían, otras no me conocían. Y yo le pregunto a los motoconchos que están ahí, ¿ustedes conocen a un muchacho que se llama Carlos David? David dice, ah, sí, 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 este muchacho de la comunidad, ese muchacho bueno, decente. Eso es lo que vale en este partido. La decencia. Porque los políticos tradicionales lo que hacen es que ponen una persona, que es la persona que paga dinero para que venga a un comunitario, que al que le dieron el dinero para llevar a la persona, le dieron 200 mil pesos, le dieron 300 mil, y esa persona viene y le pasa 20 mil, o le pasa 30 mil pesos al comunitario para que lo reparta entre los distintos barrios. Nosotros no creemos en eso. ¿Por qué nosotros queremos entrar a la política? ¿Y por qué Carlos David es la persona que está representando al Partido Socialista Cristiano en la demarcación de Valcóa? ¿Por qué es la persona que encarna los mismos sentimientos morales y el deseo de venganza que tiene el pueblo dominicano de que se le trate con decencia? De que las escuelas, cuando nos juntamos con unos niños, nos decían, tengo que llevar todos los puntos aquí atrás, porque me dieron una computadora y la computadora no sirve. Porque en el baño, cuando voy a la escuela de Valcóa, tengo que pedirle a la señora que me mueva un poquito de papel y los baños están siempre malolientos en Valcóa, porque mandan agua una sola vez a la semana. Porque las mujeres en Valcóa, para lavar su ropa, tienen que esperar que esa vez a la semana se pueda recolectar el agua para lavar la ropa de toda la semana. Nosotros entramos a la política o más bien al servicio público para no ser una frustración para ninguno de ustedes. Para que ustedes, a sus hijos, el desayuno escolar que vaya a las escuelas llegue con la suficiente decencia que llega igual donde están los políticos. Estuve caminando por esta calle y vi innumerables señores de la tercera edad en condiciones paupérrimas. ¿Ustedes creen que esas personas le van a dar una pensión decente? Pues no se necesita más que cuatro años ser senador de la República y usted pensionarse con 400 mil pesos. Cuando tenemos miles de pg7 en nuestras comunidades y nosotros lo que vamos para allá, que no tenemos vida ni futuro con relación a una pensión decente en este país. En este país no hay nada, ningún plan para la madre soltera. Aquí un hombre que parase a una mujer sabe que tiene que pagar una pensión y buscar 50 o 70 mil pesos en una clínica privada para poder pagar eso. Entonces, esa es la razón, señores, por la que nosotros estamos participando. No para ser político, porque odiamos a los políticos. No quiero nos mentir en eso, no quiero venir aquí a hablar de mentiras, no quiero venir aquí para decirle a ustedes que voten por él, porque él es la persona que le va a hacer casa a todo el mundo y le va a pasar a todo el mundo un sueldo de botella. No podemos meternos en eso, porque eso es lo que nos tiene el país fundido. Tenemos que empezar a exigir nuestro derecho y tenemos que empezar a aprender qué es lo que nos corresponde. Señores, lo único que quiero esta noche es que acompañen a Carlos Sotani porque ha demostrado ser un hombre querido por la comunidad, un joven que le importa la comunidad, un joven que ha peleado por esa comunidad sin tener ningún cargo político. Imagínense ustedes, si ustedes hoy a él le dan la oportunidad de que sea ese regidor que va a defender los intereses de todas las personas que viven en Baitoa. Muchísimas gracias.